Este fin de semana vi algo muy bueno y algo muy malo. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poder recibirlos iniciando la semana con toda la actitud a primera hora con la información de la farándula. El día de hoy hablaremos de dos estrenos. Dos estrenos que se dieron en diferentes plataformas. El primero se dio en Amazon Prime, en Prime Video. Y el otro se dio en Netflix. Casualmente, comparten a uno de sus protagonistas. Vamos a empezar por lo bueno. Vamos a empezar con The Viaje con los Derbez. ¿De qué trata este proyecto? Este proyecto va, es una serie documental donde vemos a Eugenio Derbez, el patriarca de esta familia, acompañado de sus cuatro hijos. Sus tres hijos mayores, que son conocidos por todos, Badir, José Eduardo y Aislin. Y por su parte también se agrega Mauricio y la hija de Aislin. Por supuesto, es la familia que ella ha formado actualmente. Está también Alessandra Rosaldo dentro del reality. Y por supuesto está Aitana, que es la hija menor de Eugenio Derbez. A lo largo de un viaje a Marruecos, vamos descubriendo a una familia de famosos, cómo viven en la vida real. A qué se enfrentan, cómo se comportan. Es un reality verdaderamente interesante. Punto número uno, la factura. Las imágenes son de verdad de mucha calidad. Es increíble cómo logran tener una imagen estándar durante toda la serie documental. Y dónde los podemos ver verdaderamente bien. Digamos, en lo visual. Es espectacular. Visualmente es espectacular. Los escenarios, la iluminación, todo muy bien en lo técnico. Pero más allá de lo técnico, hay que irnos a lo emocional. Lo que verdaderamente hace grande este proyecto es ver a una familia que si bien son muy reconocidos públicamente, pueden tener mucho dinero, llegan a tener los mismos problemas que tú, que yo, que aquel, que allá, que todos. Porque al final de cuentas son seres humanos con algunas cosas que mejorar y otras que superar. Es increíble, de verdad, a lo largo de cada capítulo, cómo te vas enganchando. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos el conflicto de Alessandra, de este choque de diferencia de opiniones con Eugenio y cómo también sus hijos empiezan a reclamar por algunas decisiones que él va tomando. Está increíble. De verdad es que yo no podía parar de verlo. Lo escribí a través de mis redes sociales. No podía dejar de ver otro capítulo y otro capítulo. Me aventé los ocho capítulos de esta temporada. Me los aventé corriditos. Y de verdad es que me divertí. No se me hizo para nada pesado. Me emocionaron. Me divertí. Lloré. Increíble. Sí, o sea, te lleva. Es como un carrusel en el que vas pasando por todo tipo de emociones a lo largo de cada episodio. De verdad vale mucho la pena. Creo que es uno de los mejores productos que hasta el momento ha lanzado Amazon Prime para Latinoamérica. El proyecto fallido que hizo anteriormente Eugenio sobre comediantes, a mí lo personal no me gustó. Pero en esta ocasión de viaje con los dervés, es uno de los mejores realities familiares que yo he visto. A diferencia, por ejemplo, del de Jenny Rivera, que no me encantaba. Y otros realities. En este caso me gusta mucho lo que veo. Me gusta de verdad todos los ingredientes. Descubro a una familia que yo tenía como una percepción. Me cambian la percepción. Son divertidos. Cada uno tiene su personalidad. Hay gente con la que me identifico más. Es increíble, de verdad. Y cuando tú te empiezas a identificar y empiezas a despejearte, quiero decir que lo hicieron de verdad muy natural. Extraordinario trabajo de viaje con los dervés a través de Amazon Prime. Ahora, eso fue lo bueno que vi el fin de semana. Pero también vi La Casa de las Flores. Segunda temporada. Donde justamente comparten a una de sus protagonistas, Aislinn Derbez. Ella está en los dos proyectos, pero aquí está en personaje. Está como actriz. ¿De qué va esta segunda temporada? Vi los primeros tres episodios para tener una visión un poco más amplia y no irme solamente con el primer capítulo. O los primeros diez minutos que a veces pasa que hay algunas personas que comentan un producto por haber visto solamente diez minutos. Vi tres episodios y creo que con tres episodios tengo ya un panorama de si me gusta, no me gusta. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó por muchas razones. Punto número uno, efectivamente les hace falta la señora Verónica Castro. Eso lo hemos comentado desde hace muchos, muchos meses que se veía venir. El hecho de que Verónica es una estrella que llenaba la pantalla y que en la primera temporada verdaderamente muchos vimos la serie por ella. Al momento de que sale, se ve que hay una deficiencia dentro del producto. Y sí, el producto no es lo cumplidor que debería de ser. Me parece que además tiene un grave problema, pero ese problema radica en la historia. Siento que de alguna manera está escrita un poco al vapor. Me atrevería a decirlo porque veo las situaciones, no veo como diferentes tratamientos de la historia. No sé si ustedes sepan, cuando se escribe un libro, se escribe una película, se escribe muchas veces también una telenovela o una serie. Bueno, el escritor escribe y entonces después le dan una remozada. Eso se llama tratamiento. Le dan una limpieza y pulen los detalles. Y a veces tienen una misma película, puede tener hasta 30, 40 tratamientos a lo largo de los años. Porque estos productos tardan mucho tiempo. En el caso de La Casa de las Flores, no veo que haya pasado por muchos tratamientos. Creo que la segunda temporada se escribió, no se pulió y así se mandó, así se realizó. Les agarraron las prisas porque realmente hicieron muy rápido. Y no siento yo que haya habido un tiempo creativo mucho más interesante y mucho más amplio. ¿Por qué lo digo? Porque las situaciones que viven los personajes en esta segunda temporada, sin dar spoiler, me parecen muy gratuitos. Me parece que van como así de, ok, tiene que aparecer Diego. Ok, entonces Diego aparece en una escena, en un sauna y dice tales diálogos. Que es el personaje de Juan Pablo Medina, el que le robó a la familia. Ok, siguiente escena, tiene que aparecer Aislinn Derbez. ¿Qué está haciendo Aislinn? Ah, bueno, pues el personaje de Aislinn está haciendo tal cosa. Ok, ahora tiene que aparecer. ¿Sí me explico? O sea, como que todo está así, como muy cortado y no hay un tratamiento, no hay una lógica de sus personajes. Cecilia Suárez, pues vuelve a hablar en este tonito que la volvió muy popular. Y a veces esto es un poco fastidioso para el televidente. Hay personajes que yo no le veo mucho sentido. Por ejemplo, sale el Cacas. Ahora el Cacas tiene como mucha más relevancia que en la primera temporada. Porque a raíz de que, como que llamó la atención, siento que Manolo dijo, pues hay que poner al Cacas. Entonces, el Cacas aparece, el Cacas está aquí, pero realmente el Cacas no hace absolutamente nada, al menos en los primeros tres episodios. Y son nueve. Entonces he visto un porcentaje alto de la serie. No la he visto toda, pero he visto un porcentaje alto porque son solo nueve episodios. Y así, así van situaciones tras situaciones que no les encuentras realmente una lógica. Definitivamente no es el proyecto más interesante que ha hecho Netflix. No entiendo por qué tantas temporadas. No entiendo por qué se anuncia una tercera. No entiendo por qué se anuncia que tal vez pueda tener una cuarta. Cuando me parece que tiene graves problemas esta historia. No vi que se volvieran tendencia en las redes sociales. No vi que hubiera esta misma euforia que hubo en la primera temporada. Creo que sucede algo similar a lo que pasó con Ingobernable de Key del Castillo. Que la segunda parte se cayó. Entonces, esto está mal desde mi punto de vista. Es mi punto de vista, es lo que yo veo. Ahora, yo supongo que a mucha gente sí le gusta. Pero también creo que mucha gente dijo, paso, y me aburrí y ya me voy. Que también yo leí muchos comentarios así en las redes sociales. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te gustó La Casa de las Flores? A mí a lo personal no. Pero sí me gustó mucho Te Viaje con los Derbez. Cuéntame, cuéntame tu experiencia como televidente. Para eso estamos aquí. Para eso creamos esta comunidad. Te mando un enorme abrazo. Apapachador, rico. Nos vemos el día de mañana y pasa muy bonito día. Te recuerdo, te recuerdo que estamos en Cuenta Regresiva. Este próximo sábado estrenamos un programa en el canal de Telenovelas. Sí, ahora esta comunidad que tenemos aquí de Telenovelas y Series se va a expandir y se va a ser mucho más grande a través de la televisión. Es por eso que hemos decidido decir, sí, sí quiero estar. Y vamos a estar en este nuevo programa que se llama El Cielo y el Infierno. Hablaremos de tus telenovelas favoritas, pero también de la vida de los famosos desde un punto de vista libre y sobre todo muy interesante. Te invito a partir de este sábado, 26 de octubre, 10 de la noche, canal de telenovelas. Estamos en la Cuenta Regresiva para iniciar El Cielo y el Infierno. El Cielo y el Infierno El Cielo y el Infierno